Pues bienvenidos a esta billetera, en donde vamos a platicar cómo ven el día de hoy. ¿Qué está pasando con el PIB? Que sube, que baja, que no puede parar. Y el empleo, ¿no? Que preocupa mucho si mucha gente... No, no sube. Solamente se está... Nada más se va. El PIB si sube, baja y no puede parar. Y el empleo tampoco se recupera al 100%. Ahora que también hay cosas muy interesantes si vemos los datos. A mí lo que me sorprende es la capacidad de producción del sector primario, minería, agricultura, piscicultura. Bueno, menos extractivas. Bueno, no, incluso la minería. O sea, a mí me sorprende que algo que de repente nos parece medio perdido ahí en... Que ya es del pasado, ¿no? Porque eso ya no importa. En lo que importa se va a la tecnología y no los extractivos como si de la minería no saliera eso. Bueno, pues para platicar de ello, tenemos el día de hoy nada más y nada menos que a Julio Santaella, quien es presidente de la INEGI, quien nos va a dar el dato puntual acerca de todos estos temas. Bienvenido, Julio. ¿Cómo está el PIB? Encantado de saludarle. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta billetera. ¿Por qué no hacemos un recuento de...? Me encantado de platicar con la billetera. ...de los últimos datos en materia del Producto Interno Bruto. ¿Qué tal estamos...? No solamente cayó el año pasado, sino cómo nos estamos recuperando. ¿Sí estamos recuperando crecimiento? Mira, Ali, este es un tema que es importante recordar la historia de todo lo que pasó en el año. Veníamos con una tendencia ligeramente muy moderada de caída y luego tuvimos un desplome muy severo en el segundo trimestre del año, que fue cuando tuvimos esta emergencia sanitaria, donde el Producto Interno Bruto cayó casi 17%. Y luego, en el tercer trimestre tuvimos un rebote importante cuando inicia la reapertura, lo que se denominó la nueva normalidad, con un crecimiento alrededor del 12%. Y el dato más reciente que dimos a conocer es que en el último trimestre del año el Producto Interno Bruto creció 3.3% con respecto al tercer trimestre. Esto todavía lo ubica por debajo de lo que teníamos en el 2019. En el último trimestre es una disminución de 4.5% con respecto al cuarto trimestre de 2019. Pero ya viendo todo el año, tenemos una contracción del 8.5% en el Producto Interno Bruto, que nos habla de la enorme magnitud que ha tenido esta pandemia en su impacto. Claro, Julio, tuvimos por ahí entre julio y agosto, mes de tu cumpleaños seguramente, Julio, hacías referencia a que era una especie de sopa de letras, o sea, que si iba a ser una recuperación en B, si en W, que si en K. ¿En qué momento estamos ahora? En Palomita. En Palomita, pero a mí me preocupó, Alice, que fuera el vuelo, pero no de la Palomita, sino del Guajolote. Vuelan tantito y se vuelven a caer. Pues por ahí anda. ¿Cuál es esa perspectiva a partir de los datos que ya tienen de los primeros días de este año, de 2021? ¿Cómo ven la perspectiva, Julio? Mira, definitivamente tenemos una situación heterogénea. Hay actividades económicas que se han recuperado de manera notable. De hecho, el sector primario, las actividades agropecuarias nunca cayeron durante el año 2020. Quedaron ya 2% por arriba de lo que tuvimos en 2019. En el tema de la manufactura, por ejemplo, tuvimos una caída muy fuerte en el segundo trimestre y después un repunte importante. De tal manera que ahí vimos una V, V chica, digamos, que recuperó niveles muy importantes hacia el cierre del año. Ahí hay industrias como la fabricación de equipo de transporte, donde está la industria automotriz, que realmente alcanzó ya los mismos niveles que teníamos antes de la pandemia. Pero eso no sucede en otros lados. En el tema de los servicios, principalmente en los servicios de alojamiento, de preparación de alimentos, servicios de esparcimiento que son culturales, deportivos y de otra naturaleza, hemos tenido un impacto fuertísimo de manera muy severa. Tan solo en la preparación de alimentos y los servicios de alojamiento, el año pasado se cayó más de 15%. ¡Guau, es una súper caída! Es muy preocupante lo que está ocurriendo. Ahora, en materia de empleo, ¿qué tanto perdimos con la pandemia? Y también, ¿qué tanto estamos perdiendo en materia de plazas, de empresas? Porque a mediados, en junio, en los efectos COVID, teníamos más o menos un millón de empresas perdidas. ¡Qué barbaridad! ¿Se ha recuperado? No. Quedamos en tres millones y medio de empleos perdidos. ¿Son formales? ¿Son permanentes? ¿Qué tipo de empleo nos quedó? Mira, esta es una excelente pregunta porque lo que describí que ocurrió en la actividad económica se vio de manera similar en los indicadores del mercado laboral. Tuvimos una disminución muy importante de la fuerza de trabajo porque, como nos dijeron, quédate en casa, pues nos quedamos en casa, especialmente en el bimestre de abril y mayo. Y mucha gente que tenía alguna ocupación no la regresó a tener después de la pandemia y hemos visto una recuperación paulatina del empleo. ¿Cuántos empleos se perdieron? En este bimestre tuvimos una disminución de 12 millones de ocupaciones y hasta la fecha tenemos ya hacia el cierre del año, en el primer mes, de hecho, en enero, una disminución de casi 3 millones de ocupados. Es decir, ya recuperamos cerca de 9 millones, nos faltan 3 millones todavía por recuperar. ¿En población ocupada? En gran parte de esto tiene correlación con parte de lo que les comentaba. En los sectores terciarios es donde observamos la mayor disminución de la ocupación, principalmente en esto de preparación de alimentos y otros servicios. Y ahí tenemos un segmento importante de informalidad también. Y de manera particularmente lastimosa, las mujeres han sido más afectadas en esta pérdida de ocupación que los hombres. Julio, también aquí hay, y ustedes no me dejarán mentir, conocemos muchos casos de gente que perdió su empleo, recupera el empleo, pero con salarios menos altos, más bajos. Como que los desiles de ingreso medio son los que más sufrieron. No, el ingreso, pero a la vez el número de despidos, y pues ahí hay un trade-off. La calidad del trabajo. Difícil, ¿no? Se ha precarizado. ¿Cierto o no, Julio? Mira, efectivamente, por un lado ha habido medidas de política como el incremento a los salarios mínimos, que a las personas que han tenido la fortuna de mantener su ocupación, son remunerados, asalariados, han incrementado su ingreso. Pero tenemos en México casi 30 millones de personas que están en condiciones de informalidad laboral. ¿30 millones? Sí, sí, casi 30 millones de personas. Estamos hablando de casi más de la mitad de la población económicamente activa, ¿no? Es el 56% de las personas ocupadas en el país. Entonces, estas sí han tenido seguramente alguna afectación, ¿no? Ya lo veremos con mayor detalle cuando veamos la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares a mediados de este año y demos cuenta, por un lado, de la pérdida en los ingresos laborales y la posible compensación que hayan tenido de ingresos de otras fuentes que son de otros hogares o de programas sociales que hubieran podido haber recibido. Vive de lo que puedas. Vive de lo que puedas. Oye, a mí me gustaría retomar la pregunta que hizo Alice acerca del millón de empresas que se habían perdido y relacionarlo con este 56% de personas que están en la informalidad trabajando. ¿Cuántas empresas en realidad se perdieron y se han recuperado esas empresas como se ha recuperado parte del empleo? Micronegocios, porque la gran mayoría también son micronegocios. Claro, claro. El 92%. Pero pues queda de comer a muchas familias, ¿no? Sí. Que es un importantísimo porcentaje de nuestro país. Julio, cuéntanos. Mira, a mediados del año pasado, en el 2020, hicimos un estudio sobre la demografía de los negocios y comparando con los resultados del año anterior de los censos económicos, efectivamente encontramos la desaparición de cerca de un millón de unidades económicas. Esto es, digamos, por encima de la destrucción normal que comenzamos a ver en nuestro país, porque siendo un país donde predominan estos pequeños microestablecimientos, que tienen 10 personas ocupadas o menos, pues de manera natural hay una altísima rotación, pero definitivamente durante los tiempos del COVID esto se exacerbó de manera muy importante. No tenemos ahorita todavía un dato final que nos pudiera dar cuenta de lo que está ocurriendo, pero sí podemos reportar, digamos, que no se ha acabado de completar todo el universo de negocios que hubiéramos nosotros registrado de manera natural. Ahora, tú decías que el crecimiento económico está siendo heterogéneo, ya lo vimos por el caso de sectores, ¿y qué pasa regionalmente? O sea, hay entidades de la República que tienen mejor repunte, los programas de gobierno, particularmente de infraestructura, han contenido el desempleo o los efectos del cierre económico en algunas entidades, y finalmente, ¿cómo está operando la vacuna o la expectativa del consumidor y la expectativa del empresario respecto al control de la pandemia y la vacuna? Mira, Alicia, exactamente lo que comentas es un reflejo de lo que vemos de la heterogeneidad sectorial, y eso mismo lo observamos en términos de la vocación económica que tienen distintas entidades de nuestro país. Tenemos entidades con una vocación turística que han sido realmente golpeadas de manera muy severa por esto. Baja el Quintana Roo, ¿no? Baja California Sur, en menor entidad, Nayarit. Por otro lado, también tenemos entidades que son de vocación más industrial, donde la conexión con el tratado comercial con América del Norte ha sido fundamental para encadenarse y generar dinamismo económico, como es el caso de Baja California, también en Chihuahua, en Nuevo León, y en algunas áreas del centro del Bajío del país, como Guanajuato y Aguascalientes, que no han recuperado totalmente, pero están muy cerca, ¿no? Y eso es, digamos, parte del reflejo que estamos observando nosotros. Julio, a mí me gustaría ir concluyendo con algunas ideas. De acuerdo a una de las estadísticas del propio Inegi, resulta que solamente el 30% de los mexicanos tuvieron la oportunidad de hacer home office durante 2020. Esto quiere decir que hay una gran cantidad de gente que tiene que salir a sobrevivir. Una brecha digital brutal. Brecha digital y del pipirín, la brecha del pipirín. O sea, si no salgas a trabajar, no comes. Pues claro, ese es uno de los... ¿Qué enseñanza podemos obtener? O abro o no vivo, ¿no? Así es. Pues esto es... Me gustaría vincularlo con los resultados que observamos del Censo de Población y Vivienda, donde encontramos que solamente el 52% de las viviendas en México reportan disponer de conectividad de Internet. Eso nos está dejando 48% de las viviendas fuera del mundo digital y, por lo tanto, incapacitados para poder conectarse virtualmente a sus trabajos, a las escuelas, a la socialización, a las compras de otros mercados, de tal manera que eso debe tener una afectación económica y social, ¿no? Entonces, es parte, digamos, de lo que está revelando, haciendo evidente esta pandemia en la situación económica y social de los hogares mexicanos. Muchísimas gracias, Julio Santaella, por estar con nosotros en esta billetera. Nos ha dado un esbozo de lo que nos dicen los datos firmes del INEGI. Gracias. Muchas gracias. Muy clarificador. Oigan, pues... Encantado de platicar con ustedes. Que tengan este excelente día. Muchas gracias, Julio Santaella. Oigan, pues la informalidad, sin lugar a dudas, un gran reto para este país, porque, pues, por el otro lado vemos que el desarrollo también está puesto entre quienes tributamos a través de nuestro trabajo, ¿no? Exacto. Yo me quedo con lo que decía Alicia, el desarrollo regional desigual. No es lo mismo la informalidad en la Sierra de Chiapas o en los poblados de Oaxaca que en el norte, en Monterrey o en Chihuahua. O sea, es bien diferente y creo que no hemos afinado ninguna herramienta para desarrollar homogéneamente. Pues yo me quedo con los datos firmes. Es un gran desafío el crecimiento económico, pero es fundamental que se controle la pandemia y que se aplique la vacuna. Pero ya... Eso. Hasta la próxima. Que se oiga y que se sienta la vacuna por todo el país. Y a vacunarse, oye, cuando te toque, que te toque y nada de qué. Pues ya quisiéramos que nos tocaran. Aunque sean una cachetadita. Ándale, al rato te toco. Oigan, qué gusto. Igual. Y ustedes, pues, nos vemos la próxima semana en esta billetera para hablar de los temas que nos importan. Todos sí que afectan a nuestra billetera.